Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de la República, se comprometió con los 52 dueños de las empresas más importantes del país a eliminar obstáculos y dar facilidades para que la economía crezca al doble durante su manual. Los empresarios van a invertir y van a tener el apoyo para las facilidades y no tendrán obstáculos para que se logre que haya crecimiento económico y no tengamos solo crecimiento de 2% anual como ha pasado los últimos 30 años, sino la economía crezca al doble o hay 4% anual, afirmó el fundador de Morena. Lee también, AMLO anuncia fusión de Diconsa y Liconsa para crearse Galmex entre los millonarios y millonarias hay confianza, por lo que seguirán invirtiendo para generar empleos y convertir a México en una potencia económica, agregó López Obrador, quien se reúne por segunda ocasión en el año con las integrantes del Consejo Mexicano de Negocios. Hasta el Club de Empresarios Bosque llegaron los dueños de empresas como FEMSA, Gruma, Lala, Alfa, Cultiva, Softec, Televisa, Gentera.